Ya saben que esto es un recuerdo Y este recuerdo quiero que canten con nosotros Para que quede grabado Porque esto es un recuerdo de amor Y lo es ambos así, de esta manera Ya menos arriba Vamos a cantar con el corazón Solo aquí pensando en esta oscuridad No puedo creer que todo acabó Beso en tus besos Que todo lo que fuimos No puedo creer Que tú ya no estás Tengo que olvidar estos besos Solo en el ángel de los dedos Recuerdos que vivimos juntos Tan perdidos un buen el otro Reconiendo el cariño que una vez Si lloramos nunca separa Y lo dicen Quiero ser en tu alma Un recuerdo de amor Cuánto daría amor Por estar a tu lado Quiero ser por cierto en tu vida Cuánto daría amor Yo quiero saber Yo quiero saber dónde están los enamorados La mano es arriba Aquellos que recuerdan a ese amor Tengo que olvidar de tus besos Y quiero olvidarlo todo Solo vienen a mi mente los dedos Recuerdos que vivimos juntos Tan perdidos un buen el otro Mi corazón está besado Reconiendo el cariño que una vez Duramos nunca separa Y lo dicen Cuánto daría amor Porque no me olvidarás Quiero ser en tu alma Un recuerdo de amor Cuánto daría amor Por estar a tu lado Quiero ser en tu alma Un recuerdo de amor Cuánto daría amor Porque no me olvidarás Quiero ser en tu alma Un recuerdo de amor Un recuerdo de amor Por estar a tu lado Quiero ser por cierto en tu vida Un recuerdo de amor 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 Me enamoré al oír y tu voz Sabiéndose que si te imaginé Hablándome cosas de amor Para ti La Bamba Me enamoré al oír y tu voz Sabiéndose que si te imaginé Hablándome cosas de amor Y tus palabras me lo escuché En esa radio donde estabas tú En esa radio donde estabas tú Me enamoré al oír y tu voz Me enamoré al oír y tu voz Me puso a decir yo Llego a mi alma y ahí se quedó Como quisiera que le entendí Pensando en mi corazón A cantar Háblame al oír y tu voz Regalando tu voz Dime que tus manos de alguien que te escuche Regalita rosa Que te déjale que su amor Háblame al oír y tu voz Regalita a esta dulce canción Me enamoré al oír y tu voz Dime que tus sueños Llego a mi alma y ahí se quedó Como quisiera que le entendí Pensando en mi corazón Pensando en mi corazón Áblame al oír y tu voz Suavecito, suavecito Que me enamoré al oír y tu voz Y te déjale que tu voz Dime que tus sueños Encontre a alguien que te escuche Que me da una rosa Que te declaré tu amor Aplagame al oír y suavecito, suavecito Si te encendé tu voz Que me gusta justamente Están dulce canción Están dulce canción Heeeey Heeey Braaaah Áblame Áblame al oír y tu voz Cumbia de la Bamba Y con sabor, la Bamba Estoy llegando que atraviesa el espacio para llegar a Dios Este llanto de los niños que sufren, que llenan de tu beso Este llanto de las madres que tiemblan, de desesperación Este llanto, ese llanto de Dios ¡Vamos, Dios! ¿Por qué no te permiten que reír de la paz, que reír de la luz? Que pueda lo digno, lo digno de sus vidas, lo digno de amor Una vez más Dios, ¿por qué no te pides que viene el amor? Ay, 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 ay Se oye un llanto que atraviesa el espacio para llegar a Dios Este llanto que los niños que sufren, que sufren de besos Este llanto que las madres que quebran, que desesperación Este llanto, este llanto de Dios Violencia, maldita violencia ¿Por qué no te pides que te salga en la tierra de Dios? ¿Por qué no dejas que lo camponás la nueva ignoración? Violencia, ¿por qué no te pides que reine la paz? Violencia, ¿por qué no te pides que reine la paz? Violencia, ¿por qué no te pides que reine la paz? Violencia, ¿por qué no te pides que reine la paz? Violencia, ¿por qué no te pides que reine la paz? Llevo los ojos para no pensar que nuestras vidas se han quedado atrás No puedo más, quiero llorar, debo olvidarme y arrancarte de mi ser Tanto amor, si me las me desgarraste a la piel Tanto amor, ¿para qué? Si te alejaste de mí Tanto amor, ¿para qué? Tanto amor, ¿para qué? Que nuestras vidas se han quedado atrás No puedo más, quiero llorar, debo olvidarme y arrancarte de mi ser Tanto amor, me mata y me da vida antes Tanto amor, si me las me desgarraste a la piel Tanto amor, ¿para qué? Si me las me desgarraste a la piel Tanto amor, ¿para qué? Si te alejaste de mí Tanto amor, ¿para qué? Tanto amor, ¿para qué? Tanto amor, ¿para qué? Tanto amor, ¿para qué? Si me las me desgarraste a la piel Tanto amor, ¿para qué? Si me las me desgarraste a la piel Hoy sin tu amor no sé vivir Lloro al pensar que te perdí Siento en mí la soledad Cómo decirte amor, perdóname Oigo tu voz cerca de mí Quiero abrazar que tú no estás No puedo más vivir sin ti Cómo decirte amor, perdóname Se olvidó Que no quiero más de ti Hoy lamento ese error Perdona por favor Solo fue para saber si fui tu amor Si volviera el tiempo atrás Has de enseñar Cuando te dijiste que te alejaría Que tuviera una vez más la oportunidad De pedir que no me dejes de bugaría Si olvidarás de ayer cuando decía Que no quiero más de ti Que tuviera una vez más la oportunidad De pedir que no me dejes Te rogaría 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 ¡Esto es la banda, señores! ¡Vamos! 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 No te cantes, no te veo, ni imaginándonos, me olvidas Y por mi mente pasan todos los recuerdos No me vienes, bien y me sientes, me morirías, me olvidas Yo quiero ser tu amor, viviré para siempre ¡Fuérate! No quiero ser en ti, tan solo un regerno Gracias a tu amor, es no saber vivir Si te olvidas de mi, prefiero morir Y con sabor ¡La banda! Sigo pensando, si no te veo Imaginando si me olvidaras, toda mi vida cambiaría por los recuerdos Me vienes, bien y me sientes, me morirías, me olvidas Yo quiero ser tu amor, viviré para siempre No quiero ni pensar, te olvidas de mí No quiero ser en ti, tan solo un reguerdo Gracias a tu amor, es no saber vivir No olvidas de mí, prefiero morir No quiero ser en ti, tan solo un reguerdo No quiero ni pensar, te olvidas de mí No quiero ser en ti, tan solo un reguerdo No quiero ser en ti, tan solo un reguerdo Gracias a tu amor, es no saber vivir No olvidas de mí, prefiero morir No quiero ni pensar, te olvidas de mí No quiero ser en ti, tan solo un reguerdo Hace tu amor, en lucha de vivir, no olvidas de mí, prefiero morir Y para enamorarte, la mamá Que reconcesta todo por seguirme a mí, que me diste sueño y me diste paz Y te estuviste siempre, cuando te llamé Yo, no sé si te guste, la soledad, por qué Tal vez me equivoqué, no quise hacerte nada Yo simplemente, te necesité Yo cuando dije aparente, no sentí, me equivocaron, no sé que te amé No quisiera volver a empezar, verme ahora, hay nada moral, hay nada moral Yo, no sé si te guste, por soledad, por qué Tal vez me equivoqué, no quise hacer nada Yo simplemente, te necesité Si te dicen Oh, no pienses nunca que yo te mentí Yo cuando dije aparente, no sentí, me equivocaron, no sé que te amé Oh, no me equivocaron, no sé que te amé No, no sé si te amé No quería aparente, no sé si te amé Como quisiera volver a empezar Pero yo nunca supe más de ti El tema de Sergio Dennis, nunca más supe de ti Y las palmas El deseo de esperarte ya murió Porque un día me pagaste con tracción El deseo de esperarte ya murió Porque un día me pagaste con tracción Un día no quiero recordar No conozco que me amé Entonces me olvidé Y las caricias que te di Hoy me vuelves a pedir Que te quiera otra vez Es muy tarde si tú quieres regresar No intentes No me importa lo que haga No me importa lo que haga Después de que canten este tema Que dice así Y con sabor La mamba Ahora te toca llorar Es muy tarde si tú quieres regresar No intentes recordar tu falso amor El deseo de esperarte ya murió Porque un día me pagaste con tracción Es mentira que tú me hiciste hambre No es mentira que tú me hiciste hambre No es mentira que siempre lloré por ti Todo el tiempo a tu falso amor Todo el tiempo a tu lado puedo ir Yo te quise y no sufrirte Todo el tiempo a tu lado puedo ir Yo te quise y no sufrirte Vamos a bailar Ya no quiero recordar Ya no quiero recordar Los momentos que me amé Los momentos que me olvidé Las gracias que te di Hoy me vuelves a pedir Que te quiera otra vez Ya es muy tarde si tú quieres regresar No intentes No intentes No intentes No me importa lo que hagas con tu amor Y no vuelvas más Mi mona 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 Te cuéntame si tú quieres regresar No intentes, ya no te quiero No me cuéntame lo que hagas con tu amor ¡Y la palma! ¡No me voy! ¡Voy hacia arriba, bulla quiero! ¡Tres, dos, dos, dos! ¡Vamos a hacernos escuchar! ¡Encrentamos! Es la última vez Solo soñé Que siempre vivía en tus brazos Pero hoy me equivoqué Estén crendo en mi dolor Tu rompiste mi corazón Solo por ti Pude ser capaz de darlo todo Pero hoy Lo rompiste mi razón ¡Vamos! Amor Espero seas muy feliz Yo no te olvidaré Amor Lo otro se acabó Espero seas muy feliz Y siempre yo moriré Y para producciones Para bono Para más arriba ¡Eh! 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 Lo otro se acabó Lo otro se acabó Pero no seas muy feliz Si te yo moriré Amor Amor Cuando tú te olvido Espero seas muy feliz No me conquistaré ¡Oh! 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 Bien amigos Agradecer a la Junta de Pasantes 2019 de la Fraternidad Sociedad Cuyanguero sin Gran Poder.